Hoy en mi opinión de regalos Durante todo el año tenemos fechas especiales Cumpleaños, aniversarios de trabajo, de amistad, noviazgo, matrimonio Están los bautizos, bodas y 15 años Por cierto, ¿por qué las fiestas de 15 años son tan ostentosas? Sé que viene de una costumbre para presentar a las señoritas en edad cazadera a la sociedad Actualmente creo que son solamente una fiesta En el caso de las colonias de la periferia puede ser igual que antes Para presentar a la señorita a la sociedad Pero seguiremos con eso en otro episodio Todas las celebraciones que conmemoran, celebran o festejan el cumplimiento de un año Tienen en común varios aspectos En todos se invita gente En todos hay uno o más asistentes que no se lleva bien con algún otro asistente Hay comida, música, por lo menos una canción Un postre y comida que se consume en vasos y platos desechables Que cuando son de cartón se remojan y manchan todo Pero como ya lo deduja usted, opina escucha Hoy se trata de los regalos Un regalo es eso que le da a ese alguien especial Pero vamos a definirlo bien Porque me encanta definir chingaderas Regalo en la Real Academia Española tiene 4 definiciones Todas son masculinas 1. Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre 2. Gusto o complacencia que se recibe 3. Comida o bebida delicada y exquisita 4. Convivencia, comodidad o descanso que se procura en orden a la persona Como se puede ver, es algo ya sea abstracto o físico que se da a alguien para su beneficio O se recibe para ser beneficiado 5. Ya sea que el regalo demuestre amor o no Se acostumbra a dar regalos en los aniversarios En mi experiencia, desde niño he recibido muchos regalos Claro, con la edad uno los acumula Sí, sí, ya estoy viejo Los mejores, sin orden de importancia porque todos contribuyeron más que suplir la necesidad Explícita que el artículo satisface a suplir una necesidad implícita de afecto Fueron una figura de acción de un personaje de los Power Rangers que se llamaba Goldar Goldar era un perro humanoide, negro, con ojos rojos, tenía voz malvada Traía su armadura dorada malvada, alas malvadas, espada malvada Y no tenía zapatos porque los perros no usan zapatos Ah, no es cierto, no sé qué es lo que tenía en las patas, probablemente algo que hiciera Juego con su armadura y se viera malvado Voy a dejar una imagen aquí en el video para que se asusten como yo Mis papás Alerta, alerta, alerta La siguiente opinión puede ser controversia Tápele los oídos a sus hijos si están en edad de entender lo que voy a decir Puede ser traumatizante Mis papás, en el papel de Santa Claus me regalaron una figura de acción de los Power Rangers El Ranger blanco, según yo era el más especial de todos porque tenía armadura y una espada Creo que los demás tenían pistolas láser en vez de esa espada Lo chido de la espada es que también aventaba rayos láser y hablaba Obviamente la del monito que me regalaron no hacía nada, pero se veía genial Y además fue lo primero que se perdió A veces, los regalos no conmemoran nada específico Solo se dan Así fue que un día de mi infancia, conociendo mi afición por los Power Rangers Mi papá me llevó al McDonald's Las peores hamburguesas de México, según mi papá Y me compró una cajita feliz que tenía como regalo el Red Ranger Era un juguetito bien pedorro, pero bien versátil Porque combinado con el otro mejor regalo, que era todo lo que quisiera hacer Era como una... Red Barbie Girl Ranger Ese otro mejor regalo se puede transformar en todo lo que quieres que sea Una cubeta de legos Y no es que la cubeta se transforme, sino que puedes armar cosas con los legos O vaya, puedes armar chingaderas con los legos Esos formaban cualquier cosa, con un poquito de imaginación Con plastilina quedaban listos los detalles, formas redondas o curvas Y era también el adhesivo temporal para pegar esos accesorios al Red Ranger Después, esos regalos que cumplían la función de entretenerme y que dejara de estar chingando Se convirtieron en regalos que tenían que satisfacer una necesidad más explícita y puntual Ropa, camisa, zapatos, pantalones, chamarras, sudaderas, calcetines y calzones Familia y amigos cambian en un punto lo divertido por lo necesario Es cuando sabes que te convertiste en adulto Eso y la acidez estomacal, el dolor de huesos, la calvicie o la necesidad de pujar en el baño cuando haces del uno Bueno, estoy exagerando, esa última es una edad muy avanzada Es cuando ya estás entrando a la tercera edad Tengo buena experiencia con regalos de navidad y de cumpleaños De hecho, estoy escribiendo sentado en mi regalo de cumpleaños número 33 Me lo dio mi esposa, una silla ergonómica Pensó en una necesidad, sentarme cómodamente y en algo que me divierte y me apasiona Hacer este podcast Ahora que lo pienso un poco más, tal vez se cansó de que me quejara de los dolores de la adultez cuando me ponía a escribir o a editar Algunas personas andan por la vida descifrando que van a regalar en cumpleaños y navidad Ponen atención al más mínimo detalle Desmenuzan las necesidades y gustos de la gente y ¡pum! Le llegan a uno con un regalo bien chingón Hay otros que no les importa más que lucirse Buscan hacer el regalo más original Me los imagino en las tiendas de regalos así como... ¿Qué le regalo? Sí, este pisa papeles en forma de taza de baño Apuesto a que nadie le ha regalado uno así Pues no, ¿a quién se le ocurre regalar eso? Ya ni se usan papeles, todo es digital También está Lucidito que logró encontrar la cosa más buena del mundo La camiseta de Messi autografiada en el mundial Con cariño, gracias... Ah no, ese es un español pendejo Con cariño, gracias por el apoyo en Qatar 22 Messi Está el güey a chingue y chingue y chingue y chingue y chingue Para que abren su regalo primero Y el que lo recibe lo abre y lo muestra Mientras el que llevó la pinche tutsi bota navideña para la tía Conchita dice Ahí vengo, voy al baño Hay un tipo de personas que pone atención a un montón de cosas Pero nunca sabe qué regalar Les pone ansioso el Y si no le gusta Y si no le sirve Y si no le queda Cuando deciden regalar ropa Lo cierto es que quisieran ser el güey lucido Porque sabemos que los regalos pueden hacer a quien nos reciba muy felices Pero también muy infelices Esto en medida de las necesidades y qué tan apremiantes son Podrían también provocar enojo, decepción o amargura Cuando recibimos un regalo, al verlo Inevitablemente pensamos en el papel que lo envuelve Tendrá mucho tape ¿Podré guardar el papel para reutilizarlo? Me veré muy mal si lo rompo así nomás Pero sucumbimos ante la urgencia de abrirlo y descartamos el papel Lo rompemos Pero antes nos preguntamos ¿De qué será la cajita? Siempre me hacen falta cajitas para otros regalos ¿Será la cajita original? Mientras la tocamos y sentimos su textura Nadie lo dice Nadie lo ha estudiado No hay evidencia científica Pero todos Absolutamente todos los seres humanos Tenemos en las manos algún tipo de sensor para los regalos A veces al tocarlos Nos damos cuenta si fue un regalo caro Si le pusieron empeño Podemos sentir la textura de la envoltura y la dureza de la caja También se puede ver en nuestra cara Que nos dimos cuenta que la caja está toda guenga O flojita Toda livianita Y nos damos cuenta Que nos regalaron un pinche pizapapeles En forma de taza de baño O peor aún Una taza con chichis O con algún genital Adentro de una cajita de Lucky Charms Y que la tía Conchita Grita antes de lanzar la carcajada ¡Ay! Un confleis para que coma en la mañana Es fácil decepcionarnos cuando recibimos un regalo Porque no estamos en los zapatos del otro No conocemos el martirio que es envolver el regalo A mí me pasa con los regalos como los masajes Me gusta recibirlos pero no darlos Y cuando toca recibirlos No me gusta que me toque cualquiera ¡Ja ja ja! Chiste de tío mamón No, no era chiste de tío mamón Chiste mamón de tío Perdón, perdón tíos No son mamones Son chistes, sí La verdad es que no me molesta dar regalos De hecho me gusta Lo que no me gusta es todo el proceso Vamos a hacer la dinámica de Mastercard Y cambiamos a voz de locutor Elegir el regalo, cero pesos Comprar el regalo, algunos pesos Envolver el regalo, chingos de pesos Para todo lo demás existe Mastercard Ok, no me salió No, no, no sé cómo salió No porque sea caro envolver el regalo De hecho creo que es lo más barato Si lo contamos en dinero Pero tiempo El tiempo que hay que invertirle a eso ¡Dios mío! Y no soy creyente Para algunas personas Yo incluido Es difícil envolver un regalo Primero hay que seleccionar una caja Si el artículo ya viene en caja Se omite este paso Tienes que conseguir papel Pero debe de tener una impresión adecuada Algo con nieve Un pinito con nieve Un Santa Claus con nieve Un reno con nieve O un hombre De nieve Hay que medirlo Presentarlo con la caja Simular la envoltura Recortar Y presentar la pieza de papel Para darnos cuenta Que la cagamos Y cortamos mal Y ahora falta envolver Alguna de las paredes de la cajita Tenemos tres soluciones La primera es aceptar Que no servimos para envolver regalos Y hacer un chiste Al entregar el regalo La segunda es repetir el proceso Hasta que quede bien O cambiar el papel de envoltura Por una bolsa Esta es mi favorita Fui muy feliz Cuando descubrí Que se puede meter todo en una bolsa Taparlo con papel arrugado Porque soy bueno Arrugando papel Y esto nos deja Con un único problema Fácil de solucionar La bolsa Tiene que ser bonita Y adecuada Con un Santa Claus Con nieve Un reno Con nieve O un hombre de nieve Con nariz de zanahoria Si quieres Hay algunas personas Que son insensibles Y no les da ternura Pensar en todo Lo que pasó a esa persona Que les hace un regalo Para saber si eres como ellos Puedes hacer lo siguiente En tu siguiente compra que hagas Pide al cajero Que te envuelva la compra como regalo Casi en todas las tiendas departamentales Tienen ese servicio gratis Está medio pitera la bolsa Porque trae la marca de la tienda Pero para nuestro propósito Está perfecta Cuando llegues a tu casa La pones en la mesita de centro En la mesa del comedor En la cocina En la cama En tu buró O en algún lado Te olvidas de ella Por unas dos horas Luego agarras la bolsa Que compraste Y dices Este es un regalo de mi Para mi Cuando la abras Y veas que son los calcetines Que tú mismo escogiste para ti Y aún así finges Y dices Ay calcetines Que lindo No tienes remedio Eres un cretino Pero ahora sabes Lo que se siente Que ni siquiera Se te agradezca el esfuerzo Porque la cosa cambia Cuando nos toca regalar a nosotros Para saber si el regalo Que diste No fue agradable Pon atención A lo que dice la gente Que lo recibe Porque cuando repites Lo que estás viendo Es que no te gustó Porque además de ser Un mal regalo Muy obvio Es también Como una invitación De Vamos lavándonos los dientes Lo mismo aplica Para cualquier artículo De higiene personal Son cosas Que he escuchado En los intercambios De trabajo Para que los artículos De higiene En vez de ser Una invitación A la limpieza Sean un regalo Los pones en un estuche Si tu compañero Amigo Tío Primo O vecino Le huele la boca Como si comiera zombies Y no les quitará la ropa Está el estuche de viaje Con el cepillo Que se dobla Y se mete en un tubito Trae una pastita De dientes chiquita Con un enjuaguito bucal Y como unos 30 centímetros De hilo dental Le va a servir Como para una o dos veces Todo en una bolsita Así como la bolsita De la niña De los plumones De la primaria Cuando lo entregues Puedes cantar Como la tía Conchita Que lo abra Que lo abra Y cuando esté abierto Y diga Ay un kit de limpieza dental Tu puedes decir Que se lo ponga Que se lo ponga Los desodorantes Cepillos para el cabello Jabones Velas aromáticas E inciensos No son los únicos Malos regalos Los regalos De las empresas También son malos Algunos más que otros Pero hablaré Desde la experiencia negativa Cada que se acerca Navidad La gente está ansiosa Por tres cosas El aguinaldo Las vacaciones Y el regalo De la empresa He tenido oportunidad De trabajar Algunos años En empresas En donde la costumbre Es hacer un regalo A todos los empleados He recibido Botellas de vino Agendas con plumas Para planear mi año Cobijas Una bolsa de dormir Una bocina Con conexión bluetooth Y radio FM Lo último en tecnología Pero el que se lleva Las palmas fue Un jamón Cuando se habla De regalar comida Una pierna de cerdo Un pavo Un paquete Para hacer chuletas De res es común Las chuletas son Porque soy del norte Hacemos carne Asada El jamón Se lo imagina uno En una forma Como trapezoidal Que lo puede cortar Uno un poquito Aderezar con algunas especias Incluidas clavo de olor Meterla al horno Un par de horas Bañarlo con sus jugos Y agregarle un poco De jugo de naranja Piña y vino La carne de puerco Se lleva bien Con los sabores dulces Y lo recuerdo Más o menos así Trabajaba en una empresa china Entonces imagínense Un montón de chinitos Y un montón de mexicanos Ahí en una sala de juntas Y dice el gerente De recursos humanos ¿Qué vamos a regalar Por navidad? El chino Que por obvias razones No festeja la navidad Le dice ¿Legalo? ¿Qué es legalo? ¿Es más trabajo? Obvio no hablan español así De hecho ni hablan español Hablábamos inglés Pero para que más o menos Entiendan lo que pasaba En la sala de juntas Pues así fue Le dice el gerente de finanzas No Aquí se acostumbra A darles un regalo de navidad A los empleados En muchos lugares Les dan pavo Una pierna de puerco Un jamón Y lo enterrumpe el chino Y dice Ok, ok, ok Jamón Yo compro jamón ¿Cuánto jamón? El de recursos humanos Acude a sus notas Que era uno de sus asistentes Y le pregunta ¿Cuántos empleados somos? Y le dice el asistente Somos como 200 Éramos pocos Porque era el primer año De operación de la empresa Gerente de recursos humanos Le contesta así como Con 215 jamones Es suficiente Queda todo arreglado Para el último día de trabajo Que legalmente Es el 24 de diciembre Porque a pesar De lo que muchos puedan pensar Y la costumbre De las empresas De no trabajar ese día En realidad No es festivo El festivo es el 25 Llega un camioncito Y descarga unas cajas Y se va Me llaman Porque es costumbre Que los administrativos Asistan en la entrega Y como su servidor Era encargado de mantenimiento Para ver si de paso Podía poner una mesa Una extensión para la música Algunos focos Y que algunos muchachos Fuertotes de mantenimiento Movieran las cajas de jamón Hago todos los arreglos De signo personal Y me llaman Oye ¿El jamón va para la cafetería? Y yo me preguntaba ¿Por qué? Acudo al lugar Y pues resulta Que eran tubos O barras más bien De jamón No era el jamón Que te imaginas Que metes al horno Es más Ni siquiera era De carne de puerco O de pavo Leímos la etiqueta Y decía Carne de aves Espero que haya sido Pollo y pavo Porque me acabé Una barra de jamón Haciéndome la revuelta Con huevo Pero bueno Resulta Que don señor chino Solamente pidió jamón A uno de los proveedores Del comedor Pidió el más barato Y obviamente Nos llevaron jamón Como el que se corta En el supermercado Ay Dios mío Ni siquiera decía De qué aves estaba hecho Si hubieran preguntado Hubiera sugerido La receta infalible Para la conversión De objetos Cualquiera En regalos Consigues una canasta No importa el tamaño Solo que quepan Tres o cuatro cosas Papel celofán Que la cubra por completo Y un listón De un color Rojo Si es día de san valentín Rojo Verde Si es navidad Cualquier otro color Que le guste A quien se lo vayas a dar Si te das una vuelta Por tu casa Te puedes topar Con cosas que no usas O que ya quieres cambiar El cojín del sofá Que no combina A la canasta El par de velas Aromáticas Que nunca has prendido A la canasta El jabón Del baño Que nadie usa A la canasta Y ya está Un kit de regalo Para la tía conchita Sea cual sea el evento O el sentimiento La costumbre del regalo Seguirá en nuestra sociedad Mil disculpas Si esta vez solo aprendieron La definición formal de regalo Pero son vacaciones Finalmente Y como siempre Gracias por escuchar Compartir Reaccionar Y sobre todo Opinar ¡Suscríbete al canal!